En primera plana, Carlos Herrán. Bienvenidos en primera plana a un programa de Radio Francia Internacional y de France 24 en el que abordamos diversos aspectos de la actualidad esta semana para hablar de las catástrofes naturales que hemos vivido en las últimas semanas. Contamos ya en este estudio con dos invitadas, Chloe Lovernier, periodista, compañera de France 24 del programa Los Observadores. Bienvenida, Chloe. Y contamos también con la periodista de Mediapart, Irene Casado. Bienvenida, Irene. Gracias, Carlos. Las catástrofes naturales en el verano boreal del hemisferio norte, hoy en en primera plana. Bueno, pues hace poco más de dos semanas, aquí en Francia, en el sur de Francia, en Nimes, se llegaron a sobrepasar los 40 grados centígrados en una canícula casi sin precedentes. Algo que se repitió en varios puntos del globo. En Grecia, en California, hemos visto esos incendios devastadores. También en Asia, en Japón y en Corea del Sur, con balance de más de 100 muertos. Pero sí, sin duda, una catástrofe que nos ha llamado la atención durante las últimas semanas ha sido ese terremoto en Indonesia, en la isla de Lombok, de momento con un devastador balance de más de 460 víctimas mortales. Vamos a ver cómo la prensa internacional ha ido tratando sobre estas catástrofes en los últimos tiempos. Por ejemplo, aquí en Francia, el diario Le Telegram, el clima arde, contundente portada. También en Estados Unidos han dedicado portadas como esta del Sacramento Bee a los incendios de California, alerta crítica. El Jakarta Post, masivo desastre local tras el sismo, como les comentamos, en la isla de Lombok, el pasado 5 de agosto, ya con 460 víctimas contabilizadas. Y aquí en Francia, el diario L'Humanité lanzaba este aviso que ven la semana pasada. El planeta en pleno recalentamiento ya no se puede esperar para actuar. Chloe, la pregunta es clara y concisa. ¿Hasta qué punto el cambio climático está teniendo una influencia en todas estas catástrofes naturales que hemos visto en este verano boreal? Bueno, no se puede decir que el cambio climático provoca estos fenómenos extremos, pero lo seguro es que el cambio climático acentúa estos fenómenos extremos, como las canículas, los incendios, etc. Es lo que hemos visto, por ejemplo, con el incendio que hay ahora en California, que es el peor de su historia, porque lo que pasó es que al principio del verano hubo temperaturas muy altas. También durante el invierno hubo menos lluvia que normalmente, así que la vegetación ha sido más seca. Y cuando la vegetación está más seca, se calcina más fácilmente y entonces el incendio puede ser mucho peor. Así que el cambio climático sí tiene un impacto, porque este incendio ahora es como más fuerte, dura más tiempo que lo normal. Una ola de calor que no ha dado tregua este año en el hemisferio norte. Lo hemos visto con esas imágenes de devastadores incendios en Grecia, en Portugal, en España, pero también en latitudes muy altas a las que están muy poco, en donde están muy poco acostumbrados estas temperaturas, como en Suecia, por ejemplo, Irene. Pues sí, Carlos, hay que recordar que el pasado mes de julio Suecia vivía 14 incendios activos, 11 de ellos que pasaban además por encima del círculo ártico. Lo que es algo muy extraño para un lugar donde generalmente las temperaturas tan altas impiden que ocurran incendios o incendios de tanto calibre. Y es que este año se registraba una temperatura en Estocolmo 7 grados más alta que a la que están normalmente acostumbrados en la misma época del año, lo que favorece estos incendios y lo que seguro también muestra que el aumento de la temperatura a día de hoy afecta a todo el mundo. Sin embargo, el impacto humano y material de incendios como el de Atenas no ha sorprendido tanto a los espectros. Ya lo venían diciendo, casas construidas en mitad de bosques, medios materiales escasos, influido tras una etapa de recortes en Grecia. ¿Qué ha fallado en Grecia, Chloe? ¿Se podían haber evitado muertes? Porque fueron más de 70 en el incendio de Atenas. Bueno, creo que recién una de las críticas más importantes es que no hubo suficiente información con respecto al peligro, porque el día del incendio había vientos muy, muy violentos y entonces la evacuación no fue hecha muy rápidamente. Y también el otro problema, como lo planteabas, es que hay muchas construcciones que fueron construidas de forma ilegal, pero eso es un problema que tenemos desde hace muchos años. Y el problema con estas construcciones es que no permiten el acceso al mar fácilmente. Y también el problema es que entonces fueron construidas en medio de árboles y ya hubo incendios en esta zona. Así que eso es una responsabilidad que tenemos desde hace muchos años. No es algo recién. Pero además está el dato de recorte de recursos en Grecia durante los últimos años. Les leo. El presupuesto del servicio de bomberos se redujo de 452 millones de euros en el año 2009 hasta 354 millones el año pasado. Es decir, un recorte de 100 millones de euros en servicios de bomberos en Grecia durante los últimos años, Irene. Eso es brutal, es devastador. Es enorme. Y sí, es muy difícil establecer una causa-efecto entre un incendio y la responsabilidad de un gobierno. Seguro que no es fácil. Las temperaturas eran muy altas, había muchísimo viento, pero el propio primer ministro griego ha tenido que reconocer su responsabilidad en la gestión de este incendio. Uno, como muy bien decís, el problema de las construcciones ilegales. Por otro lado, el problema de que no se alertó a la población de que podía ocurrir un incendio, pero sobre todo también que los bomberos no estaban preparados. Y es que los propios bomberos griegos tras esta tragedia aseguraban que el 30% de sus vehículos o no funcionan o necesitan algún tipo de reparación. Y seguro que con este nuevo presupuesto tan reducido es imposible que estén preparados para una tragedia como la que ha ocurrido este año. Luego tenemos aquí el caso de España, de aquí de Francia, donde las altas temperaturas han llevado a los gobiernos a impulsar campañas institucionales. Hemos visto consejos para que la gente esté siempre hidratada, que no se exponga mucho al sol, cuidar que a los ancianos no se les exponga ni a los niños mucho al sol. ¿Cómo han visto la gestión de la canícula a nivel institucional en gobiernos como el francés, por ejemplo aquí en Francia, Chloe? Bueno, la gestión del gobierno no es algo como muy visible en la calle, por ejemplo, pero hay una diferencia muy importante con respecto al año 2003, porque durante este año hubo más de... Recordemos que en el año 2003 se produjo el gran episodio de canícula en Francia con un montón de muertos. Sí, hubo también como 15.000 muertos en Francia. Y entonces el año siguiente, en el año 2004, establecieron un plan nacional canícula para prevenir los riesgos asociados con la canícula. Y desde este año hay como más medidas, o sea, por ejemplo, en las residencias para personas mayores, cuando se dan cuenta de que hace mucho, mucho calor, por ejemplo, usan mucho más aire acondicionado, o sea, toman más medidas para prevenir los muertos simplemente, ¿no? Y entonces ahora yo no creo que podemos tener de nuevo 15.000 muertos, porque ahora hubo una toma de conciencia que la canícula puede matar y las personas saben qué hacer cuando hace mucho calor, saben cómo protegerse, cómo proteger a los otros, y entonces eso es, o sea, se ha mejorado un poquito, creo. ¿Cómo ha visto en esta gestión de los gobiernos de Europa respecto a estos episodios de canícula? ¿Han informado bien a la población? En Francia hemos estado muy bien informados, o sea, bastaba con encender la televisión o escuchar la radio para alertarnos de que llegaba una nueva ola de calor y que teníamos que tomar diferentes precauciones, beber mucha agua, tratar de no salir a la calle en ciertas horas, donde la temperatura aumenta muchísimo. Aquí ha aumentado en París, hemos llegado a los 40 grados, lo que no es tampoco nada normal. Es histórico. Sin embargo, lo que a mí me ha llamado la atención viviendo aquí justamente es el problema que ha habido con el transporte público, cuando hacía muchísimo calor en el metro, en los autobuses y no hay ningún sistema de climatización para poder viajar un poco más ligeros. Incluso ha habido problemas en diferentes hospitales aquí en París, porque no hay tampoco ningún tipo de aire acondicionado. Incluso en el hospital Sant Antoine, en el centro de la capital francesa, se llegaban a calcular 38 grados en plenas urgencias. Una temperatura que, sinceramente, para estar en un hospital no creo que sea muy agradable y creo que el gobierno debería quizás haber metido o haber puesto en marcha diferentes medidas para impedir justamente este tipo de situaciones. Y luego está la gran catástrofe natural, sin duda, de este verano, que ha sido el terremoto en la isla de Lombok, en Indonesia. Los últimos balances hablan ya de 460 muertos. Pero luego hay otra cifra muy interesante, que es el número de desplazados que ha provocado, 417.000. Y es que hay estimaciones que dicen que cada año hay 25 millones de desplazados por razones climáticas en el mundo y quizá no se hable tanto de ello. ¿Qué pasa con esta figura del desplazado climático, que figura tampoco en la agenda internacional? Hablamos de muchos desplazados por conflictos, pero no tanto de esa figura del desplazado por razones del clima. Bueno, el problema de esta figura es que no está reconocida a nivel internacional, en el derecho internacional, porque ahora tenemos la convención del año 1951 que reconoce a las personas refugiadas, pero por razones de nacionalidad, religión, pertenencia a un grupo social particular. Pero ahora una persona que se va de su país por razones medioambientales no tiene el derecho a tener este estatuto de refugiado. Y entonces hay, bueno, sé que hay varias ONGs y la ONU que quieren que sea reconocido ahora a nivel internacional. Ahora no es el caso. La única excepción es Suecia. Es un país que es como pionero. De muchas cosas y de esto también. Porque desde el año 2000-2005 ha reconocido este estatuto. O sea, ahora una persona que llega a Suecia porque tuvo que irse a su país, porque hubo una catastrofe natural, puede tener una protección. Y es el único país donde es un motivo para tener este tipo de protección. Quizá ya que comencemos los medios a hablar un poco más últimamente de estos desplazados ambientales, ¿no? Sí, porque ahora mismo ya es una realidad. Las personas que se han tenido que ir de Lombok a causa de este último accidente medioambiental son un ejemplo de lo que va a suceder en el futuro. Y es que si nos presentamos en un mundo donde las sequías aumentan, donde los terrenos ya no son cultivables, las personas no podrán vivir. Se convierte en un terreno directamente imposible de continuar. Entonces, incluso ya el Banco Mundial ha alertado que si la temperatura continúa aumentando, en 2050 habrá 143 millones de desplazados que podrían provenir de África, Asia y América Latina, que serían las zonas más afectadas por este calentamiento global. En los observadores de France 24, donde trabaja mi compañera Chloe, buscan la denuncia local y también iniciativas propias, por ejemplo, para luchar contra el cambio climático. ¿Cuéntanos alguna de las iniciativas a las que llegan a su programa, por ejemplo? A nivel local, para combatir el cambio climático, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, escribimos un artículo sobre un estudiante en República Democrática del Congo que desarrolló un tipo de carbón mucho más ecológico que el carbón normal. Es un carbón, bueno, ecológico. Y entonces, él se dio cuenta de que en su país hay mucha gente que utiliza, que corta los árboles para tener madera, para calentarse, para cocinar, etc. Lo que contribuye a la deforestación. Y entonces, él decidió buscar una alternativa a este tipo de carbón vegetal, que es muy contaminante. Y entonces, ahora utiliza desechos orgánicos, por ejemplo, restos de maíz, de platanos, etc. Utiliza estos desechos para secarlos. Y después, bueno, hay como todo un proceso, hay que secarlos, hay que ponerlos en un horno, etc. Y después son desechos que se convierten en carbón ecológico. Y entonces es mucho mejor para el medio ambiente. Y es un joven congoleño, ¿no? ¿Cómo? Un joven de Congo, ¿no? Sí, sí, sí. De República del Congo. Y lo cuentan los compañeros de los observadores también aquí en France 24. En este punto, hacemos una pequeña pausa para despedir a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en primera plana.